¿Qué haces? I was just practicing my Colombian Duolingo ¿Colombian Duolingo? Ok, muéstrame, ¿qué es eso? What's up, bro? Que vos, parce, que más pues Que vos, parce, que más pues Thanks so much Mi Dios le pague y la Virgen me lo acompañe Mi Dios le pague y la Virgen me lo acompañe I had a good time La pase una chimba La pase una chimba We will see Amanecerá y veremos Amanecerá y veremos That's BS Oigan a mi tío Oigan a mi tío Be careful No hallar papaya No vaya a dar papaya Y die El parcero colgó los guayos El parcero colgó los guayos Los guayos Sí, claro, Chimba No, eso no No